Bueno, che, vamos a la última noticia de la semana, si esto nos hace eterno y de nuevo tengo que ir arriba del todo para que Florencia nos cuente la sinopsis de la película que vamos a comentar hoy que es The United States vs. Billy Holiday. Contanos de qué se trata Florencia. Bueno, Billy Holiday es una joven criada en un barrio marginal de Estados Unidos que tiene un sueño, convertirse en una de las voces más relevantes de la música. Eventualmente lo consiguen convirtiéndose en una de las mejores intérpretes del jazz de todos los tiempos, pasando la mayor parte de la carrera siendo adorada por sus fans alrededor del globo, todo mientras el Departamento Federal de Narcóticos de Estados Unidos la fijó como objetivo mediante una operación encubierta liderada por un agente federal, con quien Billy tendrá una tumultuosa relación. Bueno, acá tenemos un saludo para vos, Florencia de Lisandro Pardo, que dice saluditos para Floppy. Saludos, Luis. Donde tus grandes admiradores. ¿Qué les pareció la película? A ver, empiezo con ustedes, que siempre empiezo yo. Juan o Florencia, ¿en qué quieras? Cualquiera. Bueno, arranco. Yo no esperaba nada, o sea, creo que es la décima o décimo segunda película de justicia social afroamericana de lo que llevamos de temporada de premio. Y la verdad me gustó más de lo que esperaba porque, o sea, no conocía mucho a Billy Holiday, y sí como gran nombre del jazz y de la música norteamericana en general. Pero, o sea, me sorprendió cierta incorrección política de parte de la película en mostrar cómo ella era una mujer golpeada, pero que a la vez un poco se buscaba a los hombres así, de esa manera, y a la vez me llamó la atención cómo nos muestran de que el FBI llegó a ella gracias a infiltrados afroamericanos también, y ese tipo de personajes no lo solemos ver en estas películas, en esta reciente ola de películas de justicia social. Y me pareció distinta. Y bueno, para mí ella es fantástica. O sea, realmente me pareció que acarrió la película en sus espaldas. No sé si se merece el globo de oro, o sea, yo pensé que estaba entre Kari Mulligan o Vanessa Kirby, pero me parece que ella está muy bien. Espero que tenga muchos más roles en el futuro porque no había visto nada con ella, no la conocía ni de nombre. Es su primer papel. Bien. Creo que es cantante, ¿no? Sí, no solamente es cantante, sino el nombre artístico que se puso estaba inspirado en Billy Holly. Ella es no sé cuánto, Tay, y Tay lo sacó de ahí. Bien. Está. Bueno, es que sí, después me puse a ver en YouTube algunas canciones de ella y algo de material fílmico de los 40 y los 50 y realmente parecería que ella nació para interpretarla. Después, sí, la película cae en lugares comunes, sobre todo, como digo, en esta ola de película para rescatar lo que fue el activismo racial en esos años. Sin algún problema de guión ahí por la mitad y sobre el final, pero a mí me terminó pareciendo una película que está bien. No es ninguna cosa notable ni una obra brillante, pero me parece que es una película que está bien y que ella realmente me parece una intérprete a seguir. Más allá de que uno diga, bueno, hasta homenajeó a su nombre artístico, a Billy Holly de esa manera. O sea, uno dice, bueno, capaz que solo sabe imitarla a ella, pero yo creo que ella demuestra mucho rango, mucha versatilidad y veremos si tiene más éxito en el futuro. Floppy, a vos qué te parás yo. Me empezó a gustar, pero se volvió medio bodrío. O sea, no me gustó mucho porque la tenía que adelantar la parte que canta porque a mí no me gusta mucho lo musical. Me gusta la historia, pero así como decía Juan, se metió, o sea, se terminó estando con el chabón que la metió en la cárcel. Es como que, o sea, tan estúpido vas a ser, te da cuenta, mira. Y está buena la historia porque aparte yo no la conocía. Después me di cuenta que era una historia real, tampoco sabía. Lo que me llamó mucho la atención, que yo ya te lo dije, Al, fue que no puedo creer que presentaron en el Senado, si no me equivoco, sobre la ley del hinchamiento, o sea, anti-linchamiento o algo así, y que todavía no la aprobaron. Eso me... Increíble. No lo puedo creer. Y la escena en la que me conmembró mucho, la escena que estaba, no sé, no diferencié bien si era el hombre de la mujer que estaba colgada en el árbol y los nenes llorando. Ay, esa pobre me la repegó. Y tampoco me gustaba, muy drogadicta, demasiado. O sea, podés estar metido a la droga, todo lo que os quiera, pero llegó un límite. Igual el tipo este que la metió en la cárcel estuvo cuando estaba re enferma y en el hospital. Pero no sé, no me llamó tanto la atención. Y la actriz, no te voy a decir quién es buena, pero es como medio pelo fue la película. No me terminó de compensar del todo. No sé, de mi parte. Sí, yo para empezar, no sé si el título de la película está bien, porque creo que es más, o tendría que haber sido más la historia de este tema musical que de la vida de ella. Obviamente esto es la historia de la cantante, porque creo que es lo que puede atraer más gente, porque si fue tan famosa en algún tiempo todavía habrá fans. Pero si lo hubieran puesto más como la historia de la canción de protesta, creo que hubiera sido mejor. O sea, yo la sentí como de muy bajo presupuesto y calidad dudosa. Posiblemente en otro momento capaz que hubiera ido directamente a un canal de cable y no se hubiera presentado en cines, como creo que fue la intención si hubiera cines el día de hoy abiertos. Y cuando digo canal de cable, no estoy hablando de HBO, sino que hubiera ido algo con mucho menos relevancia. TNT, algo así. Vale, va. Creo que está bueno que muestren la vida de esta cantante, porque es interesante, pero creo que la historia de la canción es lo que realmente marca la diferencia. Una, porque como bien dice Florencia, no creo que ella pueda ser considerada un ejemplo de vida, como justificaciones para que haya tenido estos problemas o no. Y dos, porque por ejemplo en su propio repertorio, acá nos muestran que ella tiene otras canciones con letras que al día de hoy serían complicadísimas, como esa en donde canta de que le gusta que la pareja le pegue y por más que lo haga nos va a llamar a la policía y no te metas en mi vida si mi pareja me pega, porque en todo caso es mi problema. Yo creo que eso al día de hoy sería una situación mea complicada. Igual ella, fíjate que es muy, ¿cómo se llama? Como que le gusta, es muy masoquista, porque terminó saliendo con tipos mal, con teniendo, siendo famosa y poder haber tenido cualquier persona. Pero se le va con, no sé, por ejemplo con el viejo que aparece en la cena final, que terminó estando ahí, no sé. O te cuento que no tiene nada de malo salir con viejo. No, no, digo eso. No, pero no digo por viejo, pero que era, o sea, el tipo, fíjate, estaba con la mina blanca caminando por el parque y cuando se la cruza con la colorada y nada, onda como la estaba chamullando delante de la otra chica, no, como menos daba mucho. Estos hombres, la verdad es, yo no sé, ya estamos peor. Yo la verdad que sí, o sea, viendo las otras canciones que tenían el repertorio, si no hubiera tenido esta otra, creo que no hubiera sido recordada de esta misma manera. Estuve pensando en algún ejemplo parecido y si bien esto es casi que la misma historia de todos los grupos y cantantes que han tenido un One Hit Wonder, no sé si hubo un One Hit Wonder que tuviera tanta relevancia, donde por ejemplo la revista Times la declaró la mejor canción del siglo, que realmente yo no la conocía, pero después de escucharla y sobre todo apreciar la letra, creo que es algo más que merecido. Sinceramente yo no la conocía, no conocía esta canción y no sabía de ella. Asumo que, por lo que dicen ustedes, tampoco, ni siquiera le habían sentido el nombre. No. No, no. O sea, a ver, pará acá, Lisandro Pardo nos dice, hace poquito hicimos una encuesta sobre qué película era mejor, si Avengers Infinity War o Avengers Endgame. En su opinión, ¿cuál es la mejor y cuál sería su top 3 del UCM? Esto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, pero vamos a hablar rápido. Juan, anda pensando, Florencia. No, yo no sé nada. A mí me gusta muchísimo más Infinity War, Endgame me decepcionó y mi top 3 del UCM, las otras 3 de los hermanos rusos, Winter Soldier, Civil War e Infinity War. Sí, para mí también. Primero Infinity War, segundo Iron Man y tercera Civil War. Ese es mi top 3. Vos ni te animás a decir una, Florencia, no te gustó ninguna. No, 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 no las vi. Iron Man. Iron Man, Iron Man. La única. Las tres de Iron Man. Las tres. Una cosa que yo veo bastante común en la historia de todos estos cantantes y, bueno, actores y diferentes es que casi todos tienen problemas de drogas. Digo, por ejemplo, lo mismo pasó con Charlie Parker, cosa que nos contaron dentro de Whiplash y le pasó a 99% de las estrellas de rock de todos los tiempos. Al día de hoy creo que esto es también común con la gente que hace stand-up. Uno de mis stand-up preferidos es Artie Lange, que es alguien que yo quiero mucho, un ex miembro del programa de Howard Stern, que sufrió específicamente adicción por la heroína, que sinceramente es algo que creo que nunca me arriesgaría a probar, porque asumo que es así de buena y después para renunciar a esto creo que es jodido. Es lo mismo que yo digo de los gays. Yo no conozco a ningún gay arrepentido, así que por las dudas yo no pruebo porque realmente debe estar así de bueno. Pero algo que nunca entendí es cómo no crean drogas que no tengan efectos secundarios. O sea, capaz que uno puede llegar a entender el hecho de que creen adicción, porque básicamente eso termina teniendo un cliente de por vida, pero el que haga heroína o cocaína sin efectos secundarios en lo que tiene que ver con tu salud y eso creo que se terminaría convirtiendo en la persona más millonaria del mundo. Específicamente Artie Lange, que más allá de las grandes diferencias tenía una personalidad muy parecida a la que se cuenta acá de Billie Holiday, él tenía el problema que cuando se iba de giras y cosas así, tanto él como los cantantes tienen muchos tiempos de ocio. Capaz que están trabajando dos, tres horas al día, pero tienen más de veintipico de horas en donde no saben qué hacer y por lo general les termina dando por esto porque es algo que está muy presente en su medio. Ah, ¿cómo digo? Yo no solamente quiero mucho a Artie Lange, sino que cuando presentó su libro en Miami, hasta me terminé sacando una foto con él. La verdad que es un genio. No sé si lo conocen. No, pero igual no sé si por el tiempo de ocio. Para mí es todo el estrés que manejan. O sea, vos fijate que la mayoría, bueno, también obviamente porque tienen influencias, amigos y todo que hacen eso, pero no sé si por el tiempo de ocio. Para mí es todo el quilombo que manejan por ser famosos. Claro, o sea, creo que eso tiene que ver, pero Artie Lange específicamente decía que era por eso. Ah, él no lo hizo. No solamente era por eso, sino que era lo que había visto con toda la gente que lo rodeaba, tanto con gente de stand-up como con cantantes, que ese era el motivo número uno. No era el único motivo, pero era el motivo número uno porque la gente empezaba a hacer esto y al ser tan adictivo una vez que empezás, es muy difícil salirte de esto. A la vez de que él también tenía una personalidad parecida a la de Viri Hodge que a mí me cae mal, porque son estas personas que te caen muy, pero muy bien en un primer momento, te saben comprar, pero también cuando te tienen que pegar una patada en el tuje y mandarte a la Mary, lo hacen. Yo siempre digo que es el tipo de personas que a mí me cae mal, pero entiendo por qué terminan cayendo la vida a tanta gente más allá de que no sé qué tan buenas personas terminen siendo al final del día. Lo que sí creo que es cierto, y también vi algunos de estos documentales que contaban la vida de ella, es la persecución que tuvo con respecto a la droga, casi que como una excusa para agarrarla, porque realmente lo que querían era hacerla dejar de cantar. Persecución que estaba a cargo de este actor que se llama... Hedlund. Exactamente, que es un actor que yo no entiendo cómo sigue teniendo carrera, es casi como la opción B cuando no podés conseguir a Jay Corny, porque es alguien que me cae mal. ¿Por qué lo ponen? ¿Por qué es tan lindo? Porque yo nunca lo vi actuar bien. ¿Les gustó este actor? En esta película... Ni fu ni fa. No, porque no actuó tanto. O sea, es como que lo tenía como el malo, pero no actuó tanto. O sea, aparte no sé la necesidad tanto de perseguir a la chica, o sea, como... Siempre hay que cantar la canción. Aparte, ¿viste? Cuando se ponía a cantar la canción por eso a propósito, los policías la querían agarrar. Demasiado. Y hasta el marido no la dejó cantar la canción, siendo negro. Sí, bueno. Era negro, pero no dejaba ser el que hacía plata a través de ella. Totalmente, sí. Digo, como digo, para mí hubiera sido mejor opción el contar la historia de la canción. Digo, contando cómo se compuso, lo que opinaba el tipo que la compuso, digo, quién fue, en qué se inspiró, y toda la vida que tuvo esta canción después de la muerte de Billie Holiday, que es algo que no tocamos del todo. También creo que hubiera sido bueno contar más de esta historia de la gente negro que en medio trató de salvarla y eventualmente se arrepintió de lo que hizo, que fue prácticamente una traición a su raza. Y creo que hasta... Yo no sé si esto, capaz que te lo pregunto a vos, Floppy, esto capaz que puede llegar a ser una lección para algunas mujeres capaz que tienen demasiadas opciones en la vida para poder reconocer un tipo que les va a servir a largo plazo. ¿En qué sentido de largo plazo para que ella no, por ejemplo, no se puede... ella tenía a los tipos porque le servía económicamente porque le daban trabajo o porque se quería sacar las ganas. Sí, como el otro negro que ella no tenía la licencia, el burdel. ahí va. Pero creo que este tipo eventualmente como que ya no era que le gustaba sino que la quería en serio. pero eso sea como que seguía con sus mismas opciones de descartar. De gente tóxica. Ahí va. ¿Hay forma de cambiarle esa forma de ser a este tipo de mujeres tóxicas? Podría decir que sí porque yo tuve una relación tóxica y lo pude superar. O sea, no me pasaba todo lo que le pasó a ella obviamente era otra cosa pero se puede cambiar pero la mayoría de las veces ya está implementado más en la familia. Por ejemplo, la mayoría de las pibas o pibes que se bancan relación tóxica es porque ya ven a los padres que se bancan X cosa entonces como que sienten que ellos también tienen que bancarlo y pasa normalmente en la vida real también. Pero sí, la chica también los abusaba y no sé, los abusaba. Y después bueno, se terminó quedando con el otro que después apareció el viejo que no sé por qué apareció el viejo, no entendí. Pero bueno. Hay veces que la gente opta por por lo tóxico o porque ya lo conocen y lo tienen ahí también. Igual no sé por qué se quedó con eso. Vos, Juan, que sos un buen tipo, pensás que le mostrarías esta película a alguna mujer que te guste para decirle mirá, yo soy como el negro, te voy a querer por vida. Pero soy tóxico. No, pero el negro no era tóxico. El negro sí era tóxico. El negro joven, no. El negro joven o lo metió en la cárcel. Bueno, pero eso fue de lo que se arrepintió eventualmente. Pero cómo vas a estar con una persona que te metió un año y medio en la cárcel, o sea, no. Sí, es raro. Porque aparte la negra, la negra le faltaba el ojo que era ciega, le dijo, ¿cómo vas a estar con él? Y el otro negrito, el flaquito, también, que después se murió, también le dijo, ¿cómo vas a estar con él si te metes en la cárcel? Pero bueno, la tóxica. Bueno, recapacitó el negro y cambió. Yo creo que después terminó. Yo no le daba una oportunidad ni a Pablo que se maneje. Mirá, ¿no te gustaría estar así con el negro? No, soy muy resentida, no, no podría, no soy muy resentida. No, no podría, no. Nada que se maneje, me metió presa, le consigo otro negro, listo. Qué fácil. Ahí me metió que te abarré. Eh, alídate. Para vos, Juan, ¿esto es una lección de vida o no? No, a ver, me parece un retrato interesante, o sea, en estos tiempos tan feministas y tan, bueno, inclusivos y demás, o sea, me parece un retrato interesante de una superestrella que estaba presa en este tipo de relaciones y bueno, cómo no podía salir de ellas prácticamente además del problema de la droga, ¿no? Que también era un, todo un tema en su, en su biografía. Este, me parece que puede ser un, una muestra de vida interesante para cualquiera que esté en los temas de violencia doméstica, droga, violencia de género, censura y demás. Pero no deja ninguna enseñanza igual, no deja ninguna enseñanza, es como que la mina se sigue machacando con las mismas personas. Claro. Sí, pero yo creo que deja una enseñanza, o sea, yo creo que deja la enseñanza de, yo no quiero convertirme en eso, o sea, vos le podés decir, mirá, si seguís así, vas a terminar así también. Digo, a mí me ha pasado más de una vez, sobre todo de chico, que salí con, con minas de este tipo, pero eventualmente te das cuenta que no tiene sentido tratar de salvarlas o cambiarlas, más que nada porque no quieren. Mientras estás con ellas la pasás fenomenal, pero tratar de cambiarlas es una lucha contra corriente que en realidad es lo mismo que pasa con las mujeres, que les gustan los chicos malos, tratan de cambiarlos por más que saben que no van a poder. Ahí va, digo, y creo que ese tipo de gente se atrae como se muestra acá. Capaz que con los años uno aprende de que sobre todo ahora, que en mi caso ya las primeras opciones son escasas y probablemente termine con un peor es nada, pero me pregunto por qué terminamos siendo así, que realmente como que siempre buscamos la figurita difícil. Y hablando de lo que mencionó Florencia, la forma en que arranca la película es mostrando la foto de un linchamiento con el texto de que en 1937 no, me equivoqué de foto. No, bueno, no importa, ahí está la foto, pero se dice en la película que, bueno, hacía más de 100 años que se estaba tratando esta ley anti-linchamiento y no se aprobó como figura punible cosa que vemos por acá pero esto les cuento que no es así y esto es bastante incomprensible que lo pongan y esto es algo que capaz que mucha gente no sabe y voy a tomar capaz un minuto extra para contarles esto pero yo creo que el hecho de un linchamiento no sé si tendría que ser algo especial sino que simplemente tendría que ser tratado como un asesinato digo, porque el muerto está igual de muerto sea por los motivos que sea pero según ustedes ¿qué es lo que hace un linchamiento un linchamiento a diferencia de un asesinato? ¿el racismo? que lo hace una muchedumbre una mob como le dicen ellos ¿no? claro el linchamiento no es un asesinato así nomás o una golpiza así nomás sino que se toma como un castigo sin juicio para alguien que hizo algo malo o al menos algo malo para la gente que está haciendo este linchamiento y más bien está pensado como un ejemplo para que otras personas no hagan lo mismo que es más o menos lo que pasó con la crucifixión de Jesús por ejemplo digo con Jesús específicamente lo hicieron las autoridades o sea los romanos que eran los que estaban a cargo de Judea en ese tiempo lo crucificaron y acá se hace en forma extrajudicial y por personas comunes y corrientes específicamente en el sur de Estados Unidos en vez de crucificarlos los ahorcaban pero al igual que pasaba con Cristo les ponían carteles exactamente para dejar saber por qué era que lo acercaban de la misma forma que Jesús tenía el inri arriba que era su crimen en realidad o sea llamarse rey de los judíos o mesías que era el que venía a sacarle el poder a los romanos que en ese momento estaban a cargo de Judea acá lo que se hacía era ponerle carteles de que se habían robado algo de que se habían escapado de ser esclavos o que se habían acostado con una mujer blanca o algo así ahora por qué fue tan difícil definir esto porque esto no es un crimen audiovisual individual sino que es un crimen grupal para dar un ejemplo si a una mujer Dios no permita que pase pero si una mujer sufre lo que se llama un gang rape o sea que es violada por varios tipos esto es fácil de castigar porque básicamente todos los que tienen una introducción dentro de ella o la abusan físicamente de alguna forma son castigados por violación pero a la vez los que están dentro de ese grupo que capaz que estaban mirando o estaban incitando a que se hiciera con gritos y todo esto y no tuvieron un abuso físico se los castiga por otros crímenes pero no por violación ni tampoco por gang rape que sería casi que un primo cercano a esto del linchamiento y en medio de los linchamientos primero hay que tener en cuenta cuántas personas se necesitan para esto que según la definición pueden de ir de a tres a cinco dos personas no es un linchamiento y hasta donde sé no hay un máximo de personas pero hasta en los linchamientos creo que no todos cometen el mismo crimen y por eso fue tan difícil definir qué era un linchamiento o no y fue tan difícil de aprobarse digo por ejemplo si alguien pasa por ahí y simplemente ve lo que está pasando y no denuncia no llama a la policía en ese momento para decir qué es lo que está pasando técnicamente también es una persona que es parte del linchamiento digo su crimen no es matar al que están linchando pero al ser parte de este mob o muchedumbre también lo haría calificar para este castigo del linchamiento pero ahora la película creo que no es veraz en lo que dice y en lo que dice comete un error que creo que lo hace a propósito porque lo que vemos acá es que ellos dicen que en febrero del 2020 esta ley fue considerada por el Senado y todavía no ha pasado pero esto no es la verdad porque esta ley ya pasó o sea fue aprobada en febrero del 2020 o sea qué es lo que quiere decir esto si vos querés estirar la verdad podés decir bueno no nosotros grabamos la película y la terminamos de grabar en febrero del 2020 justo antes de que se aprobara esto y por más que la película se estrenó en febrero del 2021 en todo ese año no nos dio el tiempo para cambiarlo a que sí había pasado qué es lo que reflejaría la realidad el día de hoy oportunidad tuvieron y capaz que pensaron que era más terrible pensar esto de que todavía no se había aprobado cuando ya hace un año que esto es un crimen federal yo siempre digo que que no traten de quedarse con lo que le dicen por ahí porque esto obviamente no es una mentira pero no es una mentira si tomás en cuenta demasiados elementos que creo que no tendría que haberse dado en la vida real así que vayan a la fuente y investiguen que por lo general se van a sorprender de lo diferente que son los relatos que cuentan a lo que pasa en la vida real ahora si me preguntan o si les pregunto a ustedes ¿están de acuerdo con que se haya aprobado esta ley? ¿es bueno o malo esta ley? ¿cuál? obviamente que es bueno ese tipo de preguntas que hacés siempre tiene alguna trampa pero a ver con qué en qué apareces pero sí sí lo que yo no entiendo es por qué tardó tanto tiempo en aprobarse o sea por qué tanto tiempo para que sea un delito eso no entiendo obviamente que está bien que lo hayan aprobado pero yo creo que al día de hoy esto es más aplicable porque tenemos cámaras y cosas así en donde se puede saber específicamente quién cometió el crimen quién mató a la persona y quién fue el que estaba al costado simplemente viendo lo que pasó como digo eso también digo que no es que alguien que vaya a hacer esto se vaya a poner enfrente de una cámara pues sería demasiado idiota para que lo identifiquen digo más allá de lo que terminó pasando en el congreso de Estados Unidos el 6 de enero pero aparte de que el linchamiento es algo que va más allá de lo que pasa en el sur de Estados Unidos digo en las últimas cuatro décadas dentro de Estados Unidos los casos del linchamiento han sido muy pero muy aislados en Brasil literalmente hasta el día de hoy pasan todos los días estos linchamientos por lo que estuve viendo según los datos oficiales en los últimos 60 años en Brasil más de un millón y medio de personas han participado en linchamientos más que nada con delincuentes de poca monta que capaz que se roban algo chiquito siendo tan así que me imagino que que habrán visto videos donde le cortan los dedos a algún ladrón o le cortan la mano o le empiezan a pegar entre varios que digo esto no sé si está bien pero es sumamente aceptado en ese país al punto de que hay por lo menos un linchamiento por día hasta el día de hoy en Brasil y no es visto como algo malo dentro de ese país sino que capaz que para muchos es un castigo que no solamente se merecen sino que no puede hacer la policía esto es lo mismo que pasa con alguien que mató un negro en el sur por acostarse con una mujer blanca aún si fuera por mutuo consentimiento me parece que no pero por ejemplo también en República Dominicana pasa lo mismo y aparentemente ese es un país en donde tiene más aceptación popular todavía en Sudáfrica se dieron como dos casos en lo que tiene que ver con los linchamientos en la época del apartheid linchaban a los negros pero el día de hoy son linchados tanto blancos y negros por una organización que se llama PAGD que mata específicamente a gente que distribuye a drogas y hace poco bueno en la realidad hace mucho dentro de Palestina hay un montón de gente que lincha a palestinos que apoyan a los israelíes pero un dato increíble que conseguí es que dentro de Israel hay muchos que hacen estos linchamientos con supuestos terroristas en el 2015 hubo un caso que a mí me sorprendió que es el de este muchacho que es un inmigrante de Eratria que es un país chiquito de África en donde lo confundieron con un terrorista y en realidad hay un video que muestra esto en donde lo cagan a balazos y después la gente agarra el cuerpo y le empieza a tirar sillas lo empieza a patear le empiezan a hacer de todo el video no lo quiero mostrar porque es muy pero muy gráfico pero lo voy a dejar en la descripción de este video y esto pasó dentro de lo que parece ser una estación de buses en donde había cámaras por todos lados con lo que no solamente se vio la gente que le pegó los disparos a este tipo sino también todo lo que después le pegaron patadas a su cadáver y le empezaron a tirar sillas esto definitivamente califica como un linchamiento al día de hoy pero que piensan que pasó con esto si tuvieran que apostar 2015 estamos hablando no hace 100 años seguramente dejaron ninguno le metieron preso porque eran muchos y ese es el problema o sea eso es lo difícil de que no todos pueden entrar dentro del linchamiento porque no todos hicieron lo mismo a dos policías los terminaron dejando libres porque supuestamente simplemente por el hecho de sospechar de que era terrorista ya era suficiente para cagarlo a balazos y a uno de los que les terminó tirando una silla arriba que pudieron identificarlo le dieron 100 horas de trabajo comunitario y una multa de 560 dólares y eso es lo que vale la vida de un tipo en Israel digo que lo confunden con un terrorista 560 dólares eso fue lo que le dieron a la familia con lo que digo entiendo el mensaje de la película pero cuando lo reducí solamente a una frase el linchamiento y no explicase específicamente qué es y por qué históricamente no se llegó a esta figura como algo a castigar o algo punible sobre todo a nivel federal creo que que no hay que dejarlo en algo tan abstracto porque no es tan blanco y negro por más que sea con negros en este caso porque creo que el hecho de hacerlo así va contra su propia idea porque en realidad esto si vos castigás a todas las personas que están ahí las 20 personas que no participaron todas de la misma forma en el linchamiento eso es un linchamiento porque le estás dando el mismo trato a todos los que están ahí cuando unos terminaron capaz que colgando al negro pero otros solo miraron pero con esta ley todos terminan teniendo la misma culpa que creo que ese es el motivo por el cual se tardó tanto en que esto se convirtiera en una ley federal que recién el año pasado se terminó aprobando y digo y si aún dudas de que esto está bien o mal imagínate si a vos te termina pasando esto a tu hermana a tu padre o a cualquiera que pase por una de estas muchedumbres y solamente por estar mirando sin llamar a la policía para decir que es lo que está pasando capaz que entran dentro de este paquete y terminan teniendo el mismo castigo de que el tipo que le pega un balazo en la cabeza a la persona que están linchando por eso digo esto es mucho más complejo y es casi imposible de hacer justicia cuando no castigás a cada persona en forma específica exactamente por lo que hizo y si bien respeto el espíritu de esta película creo que en casos como este en donde tenés 100% de la razón de que linchar a alguien está mal tenés que ir con la verdad completa creo que lo que venden acá de que todavía no se había aprobado la ley porque más que lo había hecho hace un año y eso me parece que que es medio engañoso ya que entre otras cosas no es una situación tan binaria con lo que siempre digo si tenés la verdad anda con la verdad porque con eso nunca te van a poder cagar pero si no este digo por lo menos callate la boca pero mentir o modificar la verdad como creo que hicieron acá creo que no solamente no es bueno para esta película sino también para la causa que está promoviendo porque creo que puede llegar a jugarle en contra pero capaz que esté completamente equivocado y ahora vienen los mismos que jodieron a Gina que harán o joderme a mí acá Lucas Ferrara nos dice el linchamiento es un ataque en plan justicia social si bien es terrible tiene alguna suerte de justificación popular sí o sea es una buena definición acá para ustedes están de acuerdo por ejemplo cuando agarran estos tipos que que por ejemplo violan a una mujer y lo agarran entre varios vecinos y lo cagan a palos o lo matan eso está bien o está mal no para mí que está bien eso es linchamiento o sea que son culpables de linchamiento por eso digo bueno por ejemplo en la Argentina no la justicia falla siempre entonces la gente lo va a buscar o empieza a romper las cosas en la casa y esas cosas pero es porque acá la justicia está mal no sé en Uruguay porque no tengo idea pero acá es así o sea la justicia capaz te da 5 años porque mataste a una persona o por ejemplo había un tipo acá en Bahía que la cortó pedacito y la hizo a la parrilla y el loco se hace Tinder se hace Face todas las cosas así y el loco lo tiene que volver a escrachar y ir a buscar y todo así que porque pero ahí vos estás de acuerdo con el linchamiento por más que estás preguntándote por qué tardo tanto tiempo en que saliera la ley es una negación a eso es a lo que me refiero digo eso es lo que hay que entender es difícil pasa que vos imagínate si a mi hermana o a alguna amiga o familiar o algo le hace X cosa y veo que la justicia falla le voy a buscar yo es así corto o sea no me importa nada te das cuenta que a través de esta ley vos serías más culpable del que vas a buscar pero por eso digo por eso fue tan difícil el aprobarlo y llegar a una figura punitiva sobre todo federal que estén de acuerdo todos los estados o sea por eso fue tan difícil de sacar adelante y eso es lo que creo en lo que falla la película en mostrarnos cierto punto de vista y sobre todo dejar ese final medio engañoso cuando esto ya se había probado hace un año si no fuera de la mejor manera ¿qué vas a decir Juan? no, nada no, pensé que te lo he cortado acá Lisandro Sparda nos dice habrá que buscar a Eisenberg que nos haga esa droga solo él puede hacerlo ¿quién es ese? Breaking Bad está atrás mirá filote ahí ese es Eisenberg está con todo me encanta Breaking Bad hace poco hicieron una encuesta sobre qué película ah no esto ya está ¿cómo diría Batman si matás a un asesino el número de asesinos en el mundo no cambia no cambiará uno menos eso es verdad el ojo por ojo deja a todo el mundo ciego ¿cómo diría este ¿cómo era el hindú este? Gandhi Gandhi sí se me fue el nombre bueno se nos fue larga la cosa ¿qué puntaje le dan del 1 al 10? empezando por las damas eh y un 6-7 6-7 sí, sí no me termino de convencer ¿Juan? yo le daré un 6 este me parece que ella lleva muy bien la película este me gustó que o sea no la endiosara la película sino que la mostrar bueno como una drogadicta una mujer totalmente presa de las relaciones tóxicas y de hombres tóxicos este pero que siguió con su con su activismo a pesar de todo este pero sí tiene tiene problemas de guión y hay cosas de la reconstrucción histórica que no me gustan y pero me quedo con un 6 bueno a mí me gustó menos que usted porque yo le voy a dar un 5 creo que se deja ver pero mucho más no se puede decir sobre todo por el poco valor de producción que tiene el globo de oro no sé si es justificado creo que en parte es producto de esta mea culpa que tenía la asociación de prensa extranjera que quería apoyar de una forma u otra a los negros con esto que si bien no es una buena actuación creo que tiene un mensaje que creo que están apoyando mucho más que la buena actuación que puede tener o no su actriz en mi opinión reitero Karen Mulligan o Francia McDormand creo que se lo hubiera merecido antes que ella pero así es la vida y no tiene mucho sentido discutirla vamos a ver si se hace un poco más de justicia y no justicia social sino artística a la hora de los Oscars bueno empezando con Florencia muchísimas gracias por venir ¿cómo te sentiste? bueno bastante cómoda muy ignorante con los temas porque viste no estoy tan relacionada con los pelis ni como usted ni actores pero no estuvo lindo me gustó gracias por invitarme y bueno nada gracias gracias a todos gracias a todos nos vemos nos vemos en el próximo Gracias.